Amigos de Tecomán, hoy tenemos la visita de Ismael Rodríguez Fernández, mejor conocido como May, para tratar un tema que tiene que ver con la labor social y viene pues a pedirnos para difundir esta información sumamente importante que tiene que ver con el estado de salud de una persona, amigo tuyo May. De hecho éramos vecinos, en la infancia éramos vecinos, ayer fue en la Colina de Libertad, más que perdimos el rato, pero éramos vecinos. Pues te damos la bienvenida y ese es tu espacio May, para que puedas expresar lo que tú en estos momentos nos pides pues, intervenir para esta labor social. Pues sí, gracias Néstor, primeramente saludar a todo tu auditorio y a ti por el tiempo y el espacio que nos permites para realizar esta labor social como tú dices. Este, el día domingo, 10 de marzo, se tiene pensado realizar una quermés a beneficio para recaudar fondos para el joven Valente González, que el pasado 10 de febrero del presente año sufrió un accidente y el día de hoy todavía se encuentra en coma. El joven de 21 años es originario del municipio de Tecomá, nacido en Tecomá, es de la Colonia Libertad y sus familiares y amigos están realizando esta quermés el día domingo, 10 de marzo. En punto de la una de la tarde, en el Jardín de la Libertad, me pasaron la información que va a haber pozole, va a haber gelatina, va a haber pasteles, arroz con leche, rifas, va a haber un choc travesti también de un conocido, la verdad se me fue el nombre ahorita, pero también va a haber un choc travesti, todo va a ser donado por gente cercana, familia, amigos del joven Valente González de 21 años de edad y pues hacerle la invitación a Néstor y gracias por darnos el espacio para hacer esta labor social e invitar a todo, en especial gente de la INDECO, gente de la Colonia Libertad, Elías Zamora, a que según en esta causa vayan a la quermés, todo lo recaudado va a ser para medicamentos, cosas que ocupa este joven Valente González, que se encuentra en estado de coma, todavía no le despierta y pues hacemos lo que nos toca como ciudadanos y como yo creo que como ciudadanos, Néstor. Si alguien quisiera apoyar económicamente, que diga, sabes que yo tengo aquí 50, 100, 500 pesos, ¿a dónde hay que acudir? ¿Qué número de residuos, qué familia, para que no haya intermediarios? ¿O hay un número de cuenta que se está proporcionando? La verdad es que esa información no la tengo, la información me la acaban de mandar apenas a mi hoy en la tarde. ¿Tú eres muy cercano a la familia? Yo me ofrecí ayudarles, vi todo en Facebook y pues yo les digo, éramos vecinos de niños, nos perdimos la pista, pero sí me acuerdo de él y pues yo le hablé a su papá el día de ayer, yo voy a donar un perfume original de Animal, también me voy a hacer una rifa, igual a ver si quieres compras un puleto, barato, y todo también va a ser lo recaudado del perfume, la rifa vamos a empezar la siguiente semana, pasando la quermés, todo lo que se recaude también va a ser, se lo vamos a entregar a la familia del joven valente, porque la vida es una ruleta de la fortuna. ¿Desde a qué horas estará la quermés? La quermés va a empezar a la una de la tarde, a la una de la tarde, jardín de la Colonia Libertad, en el Parque de la Libertad, ahí los esperamos a todos. Este domingo 10 de marzo, a la una de la tarde, en el jardín del Parque de la Libertad, la borsación de una quermés para apoyar a Valente, que está en estado vegetal, en coma, y necesita recursos económicos para su atención médica y que su familia lo siga apoyando. Gracias, May, por compartir esta información importante para el municipio de Tecomán. Muchas gracias.